Pello Chandiano, candidato a Lendakari por EH Bildu, cabeza de lista por Álava. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, han pasado cuatro días desde las elecciones gallegas. ¿Qué análisis han hecho después de, entiendo, contactar con el resto de partidos allí? Bueno, pues hay una noticia que es negativa, que es que el Partido Popular ha revalidado la mayoría absoluta. Había esperanzas de que eso no fuese así y al final pues no ha podido ser. Y hay una noticia positiva que es el empuje o el auge del BNG. Y yo creo que esto muestra de que el soberanismo de izquierda se está acertando en leer el momento político que vimos. Que está acertando en captar esa ansia de transformación y de cambio. No solo en Galicia, pero en Galicia también se demuestra que el soberanismo de izquierda está siendo capaz de captar ese impulso transformador. Pero reconocerá que en Galicia la derecha gana y la izquierda gana a costa de otra izquierda. Sí, pero bueno, la diferencia entre los dos bloques no es tanta, como se ha dicho en análisis posteriores a las elecciones. Yo creo que los dos bloques están más o menos ahí. En este caso yo creo que lo que ha fallado en el bloque de la izquierda es esa llamada izquierda confederal que a consecuencia de presentarse por separado y no ser capaz de plantear un proyecto coherente, pues no ha sido capaz de movilizar ciertos sectores y atraer esos sectores al cambio que necesitaba Galicia en estos momentos. Venimos ya a las elecciones vascas. Todos pensamos en el 21 de abril. De momento el Endacari no ha puesto la fecha oficialmente, vamos a decir. ¿Qué puede ser? ¿Por qué esa tardanza? ¿Estábamos esperando a que pasase en las gallegas? ¿A que se cerrasen las últimas leyes en el Parlamento? Yo creo que no había motivo para no despejar la fecha de las elecciones ya desde hace tiempo. Pero bueno, lo hemos dicho más de una ocasión. No entendíamos este juego de ocultar la fecha porque tampoco hay muchas posibilidades para celebrar las siguientes elecciones autonómicas. No hay muchos fines de semana disponibles teniendo en cuenta las festividades de Semana Santa y la proximidad también de las elecciones europeas. Por lo tanto, no había ningún motivo para este juego de despiste, digamos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hoy mismo seguramente se sepa la fecha. Que yo creo que lo dije en alguna entrevista en Euskadi-Ratia hace ya más de un mes. Va a ser el 21 de abril y nosotros estamos absolutamente preparados para hacer frente a este reto electoral. Así que enseguida damos el pistoletazo de salida. Ustedes ya tienen la lista creada, concretada, aprobada por las bases. Es usted el cabeza de lista por Álava. En segundo lugar, Eva Blanco, secretaria general de Euskadi-Cartasuna, vicepresidenta segunda de la Cámara Vasca. También caras muy conocidas como Miquel Otero, Ichaso Echevarría, Gorka Ortiz de Guinea. Un poco, ¿cuáles han sido los perfiles para completar esa lista? ¿Qué han buscado? Bueno, un criterio ha sido conjugar experiencia parlamentaria y renovación. Hace falta una gente que ya esté bregada en la actividad parlamentaria. Porque hay que dar continuidad al trabajo parlamentario que ha hecho H. Bildu en los últimos cuatro años. Pero también hace falta sabía nueva o gente que aporte perspectivas nuevas. Otro criterio ha sido escoger personas capacitadas, profesionalmente capacitadas, en ámbitos que van a ser estratégicos en la siguiente legislatura, como puede ser políticas de igualdad, transición energética, inteligencia artificial, etc. Entonces, hay incorporaciones en las listas de los tres territorios de gente muy capacitada, que ya tiene una trayectoria profesional consolidada y una experiencia vital y profesional importante en áreas que van a ser estratégicas. Y un último criterio ha sido incorporar a las listas personas que han estado en primera línea de la política institucional más cercana al ciudadano, que es la política municipalista. Nos parece que esos perfiles de gente que ha sido curtida en esa política cercana a la ciudadanía aporta una visión muy importante, en este caso, en otra esfera de la política institucional. Ahí incluye, entiendo, a Eva López de Arroyave o a Rocío Vitero, ayuntamiento y diputación. Sí, bueno, son referentes políticos de primer nivel en Álava. Y yo creo que en Álava se está produciendo un cambio importante. Yo creo que es una provincia que está siendo puntera o vanguardia en las transformaciones que ya se están produciendo en este país. Nosotros hemos apuntado más de una ocasión, que se están produciendo cambios sociológicos importantes, cambios en patrones culturales, y que eso ya está teniendo una traslación a la dinámica política y a los mapas políticos. En el caso de Álava es evidente, se ha producido un vuelco histórico en los últimos años, y me parece que aquí también la izquierda soberanista está captando esa pulsión de cambio que existe en la sociedad y está siendo capaz de proyectar eso a una dinámica política fructífera. Y yo creo que Rocío Vitero representa perfectamente esa política. Ustedes salen prácticamente con unas encuestas que les dan unos datos muy buenos. ¿No da un poco de vértigo ya a partir con esa premisa? Bueno, pero nosotros somos, primero yo diría, humildemente, valga la redundancia, bastante humildes en términos políticos. Vemos las encuestas con cierta prudencia, sabemos lo que son las encuestas, que en el mejor de los casos te dan una foto fija de cuál es la situación. Tenemos confianza porque venimos de una trayectoria política electoral positiva y no tenemos ansias de ostentar el poder. Nosotros queremos estar en los gobiernos para disponer los gobiernos al servicio de la transformación social que necesita este país. Pero no tenemos especial ansia por estar en el poder. No debemos nada a nadie. Por lo tanto, eso nos da una cierta tranquilidad estratégica para analizar el momento, para plantear el proyecto que necesita este país a medio y a largo plazo. Y desde ahí, desde la confianza que nos da esa posición, hacer frente a estas elecciones. De todos modos, sabe usted que cuantas más posibilidades tiene uno de ganar un partido, más se mira debajo de la alfombra. Así que le voy a preguntar, entre los candidatos entre esa lista, ¿hay alguna persona que haya estado condenado por pertenencia a ETA? Yo creo que no. Pero se me escapa. O sea, hay que decir que nosotros, cuando hacemos las listas electorales, nos fijamos en personas capacitadas para hacer una aportación a la política en todas las dimensiones de la política. También en lo que tiene que ser la construcción de la convivencia. ¿Tiene la sensación, como dijo el portavoz del gobierno, que esta campaña va a ser de guante blanco, dijo, pero en primera línea y después con huevo sucio? Mira, nosotros nos hemos puesto una obligación a nosotros mismos, también en esta campaña, y es elevar el nivel del debate político. Y el ensayo político que he hecho público yo pretende ser una aportación en ese sentido. Nosotros creemos que hay una política que está agotada, y es la política convencional. Y la política convencional lo que hace cuando se aproxima una campaña electoral es lanzar exabruptos, hacer una política del barro, hacer promesas que no se han cumplido en los últimos años, cuando se ha tenido responsabilidades institucionales para poder ejecutar esas promesas, o incluso procesos de escucha. Cada vez que se aproxima una campaña electoral se activa un proceso de escucha. Yo creo que ya sabemos suficiente, ya hemos tenido tiempo para escuchar, y que es el momento de hacer un diagnóstico de cómo está este país, porque vivimos un momento histórico especial, se están produciendo grandes cambios, afrontamos retos inconmensurables los siguientes años, y tenemos que hacer un ejercicio. Yo creo que las siguientes semanas pueden ser un tiempo propicio para entablar una conversación pública en torno a cómo está este país en este momento histórico, cuáles son los retos que tiene que afrontar, y cómo hay que afrontar, qué política necesitamos para afrontar los retos de país. Y el ensayo político que he escrito es una aportación en ese sentido. Yo he dado un paso al frente. Vamos a hacer llegar este ensayo político al resto de los candidatos, y a mí me gustaría, bueno, es una invitación al resto de los candidatos, Un ensayo político exactamente centrado, ¿eh? En cuál es el momento histórico que vivimos, en cómo está este país en este momento histórico, cómo llegamos a este momento histórico, cuáles son los retos fundamentales para la siguiente década a medio-largo plazo, porque yo creo que se necesita una mirada a medio-largo plazo. La política corto-plazista está muy agotada, y hacen falta políticas públicas orientadas por misión, porque hay retos que no se pueden abordar si no es a través de políticas públicas que respondan a procesos consistentes y coherentes en el tiempo. ¿Y cuál es la política que necesitamos para hacer frente a esos retos políticos? Porque nadie tiene soluciones completas a los retos que afrontamos. Estamos llamados a cooperar, y eso exige un cambio en la política, en el modelo de gobernanza, ¿no? Ese es un poco el análisis que yo he hecho, y, bueno, pues lo que recojo en ese texto, en ese libro, es la visión de H. Bill, con respecto a lo que tiene que ser la política de las siguientes semanas. Yo invito al resto de las fuerzas políticas, al resto de los candidatos, a que hagan lo mismo, a elevar el nivel de debate político, y pongan encima de la mesa cuál es la visión que tienen sobre este país y sobre el futuro de este país. Enseguida hablamos de esos retos de país. Hoy se cumplen 24 años del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez. ¿Acudirá al reconocimiento, al recuerdo en el Parlamento? Sí, yo estaré en la Frenta Foral con otros compañeros de H. Bildu, siendo coherentes con lo que vamos a hacer en materia de convivencia de los siguientes años, que es estar cerca del dolor de todas las víctimas, sin excepción. Vamos a centrarnos en Araba, porque es usted candidato, cabeza de lista por este territorio. Tenemos los problemas que tiene todo Euskadi, hemos hablado muchas veces de Osaki de Echa, también las quejas de agricultores y ganaderos, pero también tenemos otros problemas particulares en Álava, la denominación de origen Rioja-Alavesa, que puede estar en debate, la industria en el Valle de Ayala, el medioambiente, las fotovoltaicas, eólicas. ¿Van a mantener la misma línea que han llevado en el Parlamento hasta ahora o la estrategia cambiaría a partir de ahora, si es que llegan a tener responsabilidad política? Bueno, la línea va a ser la misma. Esto encaja un poco con lo que planteaba anteriormente. Hay retos que no se pueden solucionar con titulares, con proyectos cortoplacistas, con proyectos inconexos entre ellos. Hace falta estrategias consistentes y sostenidas en el tiempo. Porque los cambios que estamos viviendo no son coyunturales. La sequía, por ejemplo, en Cataluña, y he tenido la ocasión de compartir la situación que vive Cataluña en torno a la sequía con el presidente de la Generalitat, es un fallo sistémico. En Eko Anduza recriminaba, digamos, a Chevildu. ¿Cómo puede ser que nos fijemos en la Generalitat a la hora de hacer frente a la sequía? Porque no hay una medida que haya puesto la Generalitat encima de la mesa para solucionar el problema. Es que no hay una medida para solucionar el problema de la sequía en Cataluña. Un problema como es la falta de recursos hídricos durante ya tanto tiempo lo cambia todo. Entonces, hace falta analizar cuál es el momento, dibujar escenarios, porque las cosas van a cambiar y podemos adaptarnos a la situación. Para eso hace falta transformar realidades. Vamos a tener que plantear la transformación de parte de nuestro tejido productivo, industrial. Para eso hace falta una política industrial proactiva, un retorno a la política industrial y también estamos llamados a acometer una transformación de nuestro sistema agroalimentario hacia un modelo más sostenible, más cercano, etc. Entonces, necesitamos una política que sea capaz de situarse a medio o largo plazo, adelantar escenarios y permitir que este país y su economía y su tejido productivo se adapte a la nueva situación que va a ser diferente. No hace falta mirar a Cataluña porque en Río Jalavesa hoy precisamente se empiezan a preparar unas medidas contra la sequía que puede venir, a no ser que esta borrasca que llega este fin de semana pueda solucionar el problema. Hablamos de Lusquera porque el nuevo decreto del uso de Lusquera, en este caso, flexibiliza los perfiles lingüísticos, afecta a todo el sector público. ¿Se ha trabajado en un decreto con la presión de las sentencias judiciales? ¿Se ha hecho un decreto bajo presión? Seguramente. Esa presión hace mella, sin duda. Nosotros no hemos tenido la ocasión de participar en el proceso de elaboración del decreto en los últimos meses. No ha habido colaboración por parte del gobierno con H. Bildu en el diseño de este decreto. Pero más allá de este decreto, yo creo que se puede dibujar un espacio de consenso con respecto a lo que tienen que ser las políticas lingüísticas en los siguientes años. Mi hija tiene cuatro años y no es atendida en Lusquera, por ejemplo, en el sistema público de salud, después de 40 años de la ley de Lusquera. La pregunta es, ¿mi hija tiene derecho a ser atendida en Lusquera? Pues yo creo que sí. Según la ley, el Estatuto de Guernica y la ley de Lusquera, de hace 40 años, mi hija tiene derecho a ser atendida en Lusquera. Y yo creo que es un derecho fundamental. Entonces, ese es un buen punto de partida. Todos y todas convenimos en que si ese derecho no se respeta, hay un déficit democrático que no interpela solamente a los euskalsales o a determinadas familias políticas, sino que interpela a todos los demócratas. Ese es un buen punto de partida. Después hay que conjugar ambición en la planificación lingüística y flexibilidad. Estamos de acuerdo en ello. Hay que adaptar las políticas lingüísticas a las realidades sociolingüísticas de cada lugar. ¿Por ejemplo, de Álava? De Álava y de otros lugares, de la comunidad autónoma vasca, porque las realidades sociolingüísticas no son las mismas en Encartaciones que en el Goyerri, por ejemplo. Hay que saber planificar la política lingüística de forma que se ajuste a la realidad sociolingüística de cada lugar. En aras de ser eficientes en la política lingüística. Pero eso hay que conjugar con ambición y con un compromiso claro con los derechos lingüísticos, que son derechos fundamentales. Yo creo que ahí puede haber un suelo común desde donde plantear una política lingüística en los siguientes años. Es difícil la balanza porque hay personas que durante unas generaciones, por lo menos en Álava, han tenido ese problema y la presión que hablábamos de las sentencias judiciales es también una presión, estudiar bajo presión para conseguir un perfil. Sí, pero a la vez, yo creo que Álava también es un ejemplo de cuál ha sido el avance en el proceso de euskaldonización. Entonces, hay un empuje social. La sociedad está a favor de euskaldonizar a la sociedad vasca y de avanzar en políticas lingüísticas y llegar a que todos los ciudadanos y ciudadanas dominen las dos lenguas. Y hay una convivencia lingüística sostenida, sustentada sobre el respeto a todos los derechos lingüísticos. Entonces, ya hay una opinión favorable social a favor de que la euskera haga espacios y se normalice su uso en la sociedad. Pues aprovechemos ese mandato de la sociedad y hagamos una política lingüística acorde ahí. Volvemos a la campaña. En esta ocasión ya Sumar y Podemos han decidido ir por separado y Sumar. Bildu, en este caso, también es una coalición. ¿Cree que si fuesen por separado habrían desaparecido algunos de los partidos que lo componen? Pues no lo sé, porque yo creo que EH Bildu ya es mucho más que una coalición. Es verdad que los partidos tienen presencia en EH Bildu y aportan una cierta pluralidad, pero en los últimos ya largos años la mayoría de personas que se vinculan a EH Bildu de distinta manera lo hacen no ya por mediación de los partidos sino directamente a través de una militancia directa en una fuerza política que ya es mucho más que la suma de los partidos. En cualquier caso, la realidad de la izquierda, la llamada izquierda confederal yo creo que demuestra o apunta que es lo que no hay que hacer desde la izquierda. La izquierda en este momento tan especial y en este momento histórico de graves amenazas, de riesgos, de retos incomensurables, no se puede presentar unas elecciones diciendo que no se ponen de acuerdo cuando a la vez se aduce la amenaza de la extrema derecha, por ejemplo, que es una amenaza real con una agenda regresiva tanto en derechos y vivatades como con una agenda negacionista o con una agenda supremacista con respecto a los derechos de las comunidades nacionales. La izquierda tiene que ser capaz de conseguir acuerdos fundamentales en torno a programas de mínimos y construir frentes amplios y yo creo que la fortaleza de H Bildu reside precisamente en ello, en que hay cosas que no se discuten en H Bildu porque sabemos que sobre determinadas cuestiones nos tenemos que poner obligatoriamente de acuerdo. Pues al respecto no puedo por menos que preguntarle lo que decía la coordinadora general de Podemos, Euskadi, Pilar Garrido. El otro día se lamentaba que ni el Partido Socialista ni H Bildu se planteaban una alternancia para Euskadi con un gobierno de izquierdas. ¿Se lo han planteado? Bueno, nosotros creemos que hay una política que está agotada y que hay que pasar a otra política y esa política se tiene que basar en recoger y respetar el mandato democrático de la sociedad vasca. ¿Y cuál es ese mandato democrático? Ese mandato democrático plantea que no puede ser que la derecha reaccionaria sustentada en el PP, en el Partido Popular y Vox condicione la política vasca, y después ese mandato democrático apunta a avanzar en políticas sociales de mayor intensidad en términos igualitaristas, en términos progresistas y en avanzar en más autobobierno. Antes de que se convoquen las siguientes elecciones sabemos una cosa, es que el siguiente parlamento va a ser abrumadoramente aversal, soberanista o independentista y va a tener un claro sesgo hacia la izquierda. Puede ser que haya una mayoría absoluta de izquierdas también. Entonces, ahí hay un mandato democrático. Ese parlamento vasco va a recoger un mandato democrático. La pregunta es cuál va a ser el alcance de ese mandato democrático en los siguientes cuatro años. Hasta ahora, la política que está vigente impide la implementación de ese mandato democrático. Entonces, se constituyen gobiernos de suma cero. No avanzamos lo suficiente en términos sociales, en políticas públicas igualitaristas, progresistas y estamos en una rotonda con respecto al autogobierno. Íñigo Urcullo se ha presentado hasta en tres ocasiones prometiendo un nuevo estatus político y su referendo popular. Hoy, su sucesor apunta a que el reto de los siguientes meses es cumplir un estatuto que lleva 40 años sin cumplirse. Es llamativa la poca ambición política en cuanto al estatus político. Estamos en una rotonda, pero ya hay un mandato democrático. Entonces, necesitamos una política que sea capaz de implementar ese mandato democrático que existe por parte de la sociedad vasca. Pello Chaneano, en cuanto se convoquen las elecciones volveremos a hablar ya del programa electoral. Candidato al Endacari por E.H. Bildu y cabeza de lista por Araba. Millasquer. Millasquer, soy.